Escuchame, para jugar acá, salta, salta. Pero me tenés que pegar el chiche. El chiche, porque vos no entendés que sin chiche no podemos jugar. Bueno, no, si no traes el chiche, no juego. ¿Dónde está el chiche? Cucu, no puede ser que no se puede pegarle el chiche. Yo me voy encantando que lo traje. El chiche, ¿dónde está el chiche, Cucu? El chiche, salta, salta. Corre, corre, tráeme. ¿El juguetito nuevo? ¿Dónde está el chiche nuevo? El chiche nuevo. Pucha, que la tiró, que no puedo decir malas palabras, porque si no decía otras cosas. Tengo que ir a agarrarlo yo. Acá está el cabrón y que quiero que te vean. A ver, acá, ¿te ven? Yo soy Cucu, el perrito de la suerte. Soy el Cucu, el perrito volador. El perrito volador, el perrito volador. Es un perrito chiquitito y es un perrito volador. ¿Viste? Muy bien. Así te cansás un poco y me dejas atender a los pacientes un poquito en paz. A ver, a visitar. No, 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 no lo quiere largar. No lo quiere largar. Muy bien, Cucu. Ahora vas a ir a la terraza a ser pichín. Pero yo quiero que vos me traigas lo que te pido. Hay perritos en internet que dicen, ¿me traes esto? Van y lo ganan. ¿Me traes lo que vos no sabés traerme el chiche? Andá, busca el chiche. El otro, el chiche, que sabés que se llama chiche. Este es el chiche nuevo, el chiche tuyo. A ver, Cucu. Bueno, a ver el huesito. El huesito, ¿sabés traerme el huesito? No está el huesito. Tampoco. ¿El bebecito? El bebecito, Cucu. No, Cucu, no sabés nada, Cucu. ¿Te parece que vos podés seguir avanzando en tu canal de YouTube? Un perrito que no sabe las cosas. A ver, si podés saltar acá en el aire. O te cuco en la cadera. Ay, ay, ay. ¿Me la vienes con esta pelda? Muy bien, muy bien, vamos. Dale, si podés, dale, si podés. Acá, que está como en la pileta que te agarras del borde. Vamos. Muy bien, Cucu. Muy bien. Qué quietito. Muy bien. Hola, chicos. Muy bien, salta. Ahora le vamos a poner de título. Salté solito. Ay, mamita. Sos un osito, mamá. Bueno, me voy a ir abajo al consultorio. Atender a los pacientes. Y vos te vas a puta muy bien. Ay, te amo. Salto solito. Saltaste solito, Cucu. Te felicito. ¿Me lo prestás? Ay, ya no lo presto. No. Ahí estás.